Esta noche amor no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio, en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti Y el mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Y el mundo, llorando ahora yo me pierdo